Si usted le manda a Emma Huevo con el hashtag por Twitter, el screenshot de que ya lo descargó, ¿qué es lo que se va a llevar, huevito? Se va a llevar una foto prohibida también, pero prohibida. Pero por DM, o sea, algo más privado, chiquito. Si me la mandan y ponen hashtag, es show.